Y muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Robocraft En esta ocasión estoy en otra review De otro robot por Excider Este robot es realmente tanque Puede resistir mucho de daño Es realmente rápido, puede destruir robots En el terreno y los flores Con este lomo Vamos a ver cómo funciona ya Y bueno, aquí estamos en la partida con ese efecto que es de El, el, este, el ¿Cómo se llama? El Robopass, ¿vale? Que estamos usando exactamente el mismo robot Y Dios, esta cosa brinca demasiado Vamos a empezar a darle con los morterazos Ya, de una vez, con todo Miren, 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 ahí se está escondiendo No es como que pueda muy con Todo, o sea, es como que Vale, 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 vale Sí, esta cosa está genial Amo esta cosa, o sea Es, es rápido Es, es bonito Es, es gracioso No sé, este robot está mi padre Ah, rayos, no lo puedo localizar Vale, vamos a localizar a este chico Esto es genial Ok, vamos hacia el punto lejano aquí No, no, no ¿Qué me van a matar? Ok, vamos a Que venga nuestro compañero Por aquí, por allá Vale Que ahora necesito agacharme ¿Sabes? O sea No estaría mal ¿Vale? No estaría mal para este robot Unos lacercitos por allí Que ayudaran un poquito ¿Sabes? O sea ¿Qué rayos? Amo esta cosa No Ok, no Vamos a ver qué tal resiste contra los plasmas Vale No Dios A ver Es que Ok Suscríbete a este canal A ver Tenemos ya los tres puntos capturados Ya con esta Es la tercera partida Me parece que En la cual dominamos O sea Estamos dominando muy rápido A ver Ya vamos 18% contra 10% ¿Están atacando el punto lejano? No hay problema No hay problema Ahorita vamos súper rápido Lo bueno es que tiene Patas mecha Entonces estas Cuando caes No se queda con el típico delay De los otros ¿Vale? Ah pobre chico Sí Vamos Vamos Ok El mortero no es tan bueno Destruyendo la base Así que Lo que podemos Sí hacer es Miren Ven Esta cosa es súper útil Esta cosa es súper útil Dios Vamos hacia el punto medio Entonces Rápido Rápido Ahí está Vamos a darle A ese chico volador Por allí Dios Se me va No puede ser Que se me haya ido No puede ser Esta Esta batida es corta ¿Vale? Vamos 87% Contra 11% Miren Hay buen chico Vamos por él Vamos por él Que no No se va a escapar A ver Miren 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 Ah no llegó Vamos por él Vamos por él Vamos por él No vamos a dejar Que capture ni un tercio O al menos Voy a intentar eso ¿Vale? Ahí está Ja 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 Woo Ja Sí Ok A ver No sé No he hablado del balance De las armas Pero No noto mejor Noto mejor a Robocraft ahora Tra ta ta Niun 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 Ja 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 Entonces, las características de este robot Lo bueno es que es rápido, vale, es muy hábil Es tanky, o sea, aguanta muy bien los golpes, la verdad Hace una buena cantidad de daño, vale Nunca se te va a voltear, o sea, no es un hoover El Lomol sirve mucho para los aéreos, vale Que a veces es un problema para los morteros, es perfecto La hélice delantera le ayuda muchísimo con la velocidad Al igual que los thrusters, como tiene las piernas mecha Pues por lo mismo, puedes ir brincando sin ese delay, vale De las piernas, este, de las sprinters Chicos, ya saben, si quieren ustedes obtener este robot Se llama Troc MK2 por Exciderx Ya vieron sus ventajas de este robot Fue una batalla muy rápida y como pudieron ver, dominamos mucho Y podemos destruir al típico metabot ahí con los morteros Muy bien, entre Exciderx y yo Entonces, este robot es muy útil Espero que les haya gustado mucho este video Si es así, no olviden dejarme un like Y suscribirse a mi canal Y activar la campanita de notificaciones de YouTube Para más contenido Si te gustan este video, por favor, dame un like Y suscribirse a mi canal Y activar las notificaciones de YouTube Para más videos Como este video En este video Y sí, chicos, como siempre Nos vemos en el próximo video Bye bye En que En el siguiente video les tengo ya preparado otro robot Que funciona muy bien Muy bien, me ha funcionado muy bien En Barro de Arena Y en Team Deathmatch Así que esténse atentos para el siguiente video